Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. David Bisbal dice las palabras que hicieron emocionar a toda España. ¿Qué pasó? David Bisbal, uno de los grandes artistas de nuestro paso, recientemente fue foco de todos los titulares de noticias. Y es que el cantante tuvo un discurso en público que hizo emocionar a toda España. David Bisbal, pese a su enorme trayectoria, no se conforma y siempre fue por más. La carrera del cantante es intachable pero años tas años quiere ir superándose para demostrar que está más vigente que nunca. El emotivo discurso de David Bisbal, al borde de las lágrimas, al recibir un premio en Madrid. David Bisbal tuvo un día inolvidable el pasado lunes 30 de septiembre. El artista recibió acompañado de su mujer, Rosanna Senetti, el 22 Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la categoría de Música Popular por su enorme carrera musical en una emotiva ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Una estatuilla muy especial para David Bisbal y en el que ha pronunciado un emotivo discurso, a punto de romper en lágrimas al hablar de este reconocimiento que supone una responsabilidad para él. Pensar en Madrid es pensar en una tierra de oportunidades y realización personal, expresó. Mi historia con esta ciudad comenzó hace más de dos décadas, cuando llegué en busca de una oportunidad en el mundo de la música. Y a pesar de los desafíos iniciales, la perseverancia y el espíritu cariñoso de Madrid me permitieron prosperar, ha reconocido David Bisbal.